Van a estar girando alrededor del cantero y ahí van ellos, bellos todos, por favor, pero miren qué producción. Ahí van con la familia, todo el mundo acompaña, es todo el mundo acompañando. Y la número 2 pasó también en el circo del jardín, guardería Piruetas. Tienen la cartelera. ¡Hermosos todos ellos! Y ahí pasó entonces la número 3, la granja de Juan Bautista al verde. Y ahora se viene la número 4. Y la número 4, esos puntos que se ven, Miquel, pero qué lindos. Con el castillo, por lo que veo ahí, a ver. Ahí entonces está pasando la número 4, el maravilloso rojo de Dignes del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Pero qué lindos que están todos! ¡Vamos! Cada una tiene... Ensalada de frutas primavera. Primer circo de turno mañana. ¡Ahí están! ¡Qué ricas frutas! Ahora sí que se vino a la primavera y da ganas de comerse una fruta y una sardilla, una banana, un kiwi. Cuántas cosas ricas que tiene esa carroza. Está saliendo la número 6 ya. Otra vez comiendo mañuelas. ¡Vos esposa! ¡Seus! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahi vamos a esto! Un poco hoy en primavera en sagrado corazón de Jesús. Y ahora que nos tenemos. Intensamente en primavera. Pero qué lindos que están los personajes. De Toy Toy, muy, pero muy lindos. Allá vemos que están dando la vuelta y van pasando la primer carroza de los viejitos alborotados. Les sigue el circo del jardín. La granja de Juan Bautista Alberti. Cuarto grado del Sagrado Corazón de Jesús. Moana, ahí está pasando. Moana en primavera. Cuarga. Uy, qué miedo. Y por el frente ya están pasando todas las otras. Ustedes pueden apreciar el trabajo de las familias con los chiquitos. Hay que aplaudir, ver algunos bailan. Están geniales, por favor. El sol se quemó los huesos porque la boca explotó. Cuidado, cuidado, cuidado la bomba. A muchos. Tu cama y sentad. El elefante camina hacia atrás, el cojante camina hacia los pies y la bicicleta volcó al otro lado. El cocodrilo grande camina hacia adelante, el elefante brazo camina hacia atrás. Hay una aventura en primavera. ¡Ah, bien! ¡Vamos! Totalmente descontrolados. ¿Qué pasó? Se equivocó de rumbo. ¡Ah, bueno! Tardes controlados los éxtos, se juntaron, pero ¡qué lindo! Las cabezas de las puntas, vayan los dos promos. Y no está, no está, no está, no está. El sagrado corazón. El chávenlo es. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!